En Fresh Air vas a encontrar para esta nueva temporada de pesca de peje reyes un amplio surtido en cañas telescópicas para peje reyes. Todas las marcas y modelos visita su showroom en Lisandro de la Torre 1240 Mataderos Capital Federal o comunicate al 4686 2302 WhatsApp 11 56 17 33 58 www.freshair.com.ar Combo de caña y reel con tanza desde 5.900 pesos a pagar en 12 cuotas la primer cuota a partir de los 90 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!